Jodmiose Jodmiose Oye, que dijiste que ya me escapé del cuaraca, ¿verdad? Que pena, pero ya estoy aquí Yo Para las dos de la mañana me llevaron a visión Desde los Andes, más altivos del Ecuador Tu corazón, si la sacas en el mundo Los pauseles Los pauseles Producción en Juana Internacional Y esta es la historia de una rechonera que se fue con un policía Un, escucha la moneda Un, escucha la moneda Un, escucha la música Con la que le dijo a todas las que pensaron que ya no olvidé Bolsones, huaraca, fin, paso Bring that, be back Bolsones, huaraca, te trae Este contrapunto con mucho cariño Con sabor latinoamericano Palmas arriba, palmas arriba, palmas Hoy quiero tomar Esta canción la le digo A todas las que andan solo pintando, paseando, arreglando O mejor dicho, a todas las caricitas Ecuador, Ecuador, mi país Duerme el indio cantor de América Desde los rincones más olvidados de nuestra patria Para gritar a los cuatro vientos Con la música, canto Y con su tradición indígena Y esta vez brindo homenaje a la mujer ecuatoriana No puede ser, no No me creas tan pendejo con Dios Ahora mismo no voy a denunciar Vuelve con ustedes El vocero de los inmigrantes Con cariño para toda esa linda gente de Perú, Bolivia Colombia, Venezuela Para todos los hermanos latinos Luis DJ Hot Music Yo nací Con sentimientos Aquí está con todos ustedes El pesadísimo del ritmo ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Cuaranca, por supuesto! ¡Cuaranca, por supuesto! ¡Ey! A ver, sé que en las parejas ¡Han, carme, consejo! Luis DJ Hot Music ¡Vamos a con ejercicio! ¡Vamos a ver!